Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera de Bucifete. Mi primer peñón, este es la cancha de Waterpolo, Demecio Camacho el Charquín. Dícese del estadio de la capital colombiana que no le puede caer una gota porque mira lo que le pasa. Y a punta de trapero la estaban limpiando. Queremos ser la sede de Selección Colombia y el metropolitano se le pasa por encima y se le ríe. Señores de Bogotá, ustedes que tanto se jactan de ser la capital del país, nos tocó, pero bueno. Hablar de que tienen mejores escenarios que los arranquilla. No presten tanto el estadio del Campín para conciertos porque se está destruyendo y cada día es peor. La pena que tuvimos que pasar a nivel internacional porque un partido se tuvo que frenar más de media hora porque el Charquín estaba inundado. Cancha de Waterpolo, Demecio Camacho, el Charquín. Había más agua ahí que en el río Bogotá. Querían trasladar la Selección ahí pero no nos contaron que era la... No aclararon que era la Selección de Waterpolo. Esta es una portada del mundo deportivo. Pero no será al revés, Guti. El peñón está al revés. Es que todo está al revés, como todo. No. No al racismo. No a la injusticia. Ese es el chiringuito, ¿no? No a la hipocresía. Pues esta es la portada más hipócrita que yo he podido leer en los últimos años. Tuvo que venir la gente de Brasil a decirle que son un país racista para que se den cuenta que son un país racista. No. Es que yo no soy racista. Pero trato de negro a mi compañero. Simplemente porque no es de mi color. Señor, señores de España, desde acá de Sudamérica, respeten las diferentes razas. Porque el hecho de que tú seas blanquito no te hace mejor persona que yo, que soy moreno. Perfecto. Ya no somos colonia, gracias a Dios. Rocha, parece que... Pero todavía nos tratan como en colonia. Dale, Rocha. Yo tengo un bonus track. Ay, Dios, cuidado con el computador. Yo sé que la gente está con la fiebre de Rápidos y Furiosos, pero no es justo que en Barranquilla todavía los choferes de buses, los conductores de buses, se crean toletos. La gente angustiada. Grito, por favor, no llevas ganado, por favor. Qué angustia vive mucha gente por la guerra. De llegar primero, llegar justo a tiempo al reloj. No, porque la angustia de una señora... Señor, por favor, para aquí. Oye, pelado, me voy a llamar a tu casa. Oye, pelado chorizo. ¡Preda! Saludos para Nubia Martínez, porque una vez me llamaba, la secuestró un chofer de bus. ¿Cómo? ¿La secuestró un chofer de bus? Sí, porque no le daba la palabra y mi mamá se le pegaba ahí en el timbre. ¡Ey, pelado chorizo, aquí me quedo, oye! ¡Ay, pelado! No, 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 no. No, 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 sí, no. Te amo No, no...